Yo estoy confiando y pidiendo a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que devuelva a la Corte Suprema el pedido. El nacionalista Eduardo Nayap, investigado por los delitos de falsedad ideológica y contra el derecho de sufragio, pidió que se ignore la solicitud del levantamiento de su inmunidad parlamentaria. No tengo ningún temor que se descubra nada escondido porque he actuado limpiamente. Las supuestas irregularidades en la elección de Nayap se produjeron en la provincia de Condorcanqui. La primera, las firmas de los votantes no fueron iguales a las de los DNI. Nayap explicó esto. Tomemos en cuenta que estamos hablando de los pueblos indígenas, gente que no está acostumbrada a firmar. La segunda irregularidad, el número de votos fue superior a la cantidad de votantes. El congresista también tuvo respuesta. Fueron 23 actas donde mis hermanos indígenas, por su baja escolaridad, no supieron sumar y consignaron más votos que los electores del pueblo. Pero nadie les dijo a ellos que lo hicieran. Nayap acusó a su rival político, el ex parlamentario José Mazlucán, de estar detrás de estas denuncias.